Las puertas de Teybat se abren nuevamente para todo aventurero que tenga suerte de ser elegido. O dicho en español, ya comenzó el proceso para la tercera y última beta de Genshin Impact. Y les vengo a anunciar que todavía están en tiempo para poder aplicar y tener la oportunidad de probar este genial juego. Lo único que tienen que hacer es ir a la página web oficial, crearte tu cuenta y responder una rápida encuesta donde se te pregunta principalmente para qué plataforma desearías probarlo. El enlace a esa página lo pueden encontrar en la descripción de este video. En esta ocasión se han expandido un poquito las plataformas a las que está disponible. Tenemos PlayStation 4 como opción, además de PC y celulares Android e iPhone. Así que pueden elegir entre cualquiera de esas plataformas. Si aún no sabes qué es Genshin Impact o tienes dudas de si vale la pena probarlo, te invito a que mires mi análisis completo de la segunda beta en la cual pude formar parte para poder exponer los aciertos y fallos que nos trae este juego. Además puedo confirmarles desde ya que en el canal ha sido aceptado nuevamente como creador de contenido oficial del juego, así que pueden esperar playthroughs, análisis y posibles lore videos del juego, el cual me ha dejado encantado a pesar de ciertos detalles. Los playthroughs los estaría transmitiendo en mi Twitch, así que vayan allá y denme seguir, ya que de vez en cuando la pasamos bien con varios juegos RPGs. Y si han sido aceptados, no duden en contactarme para que así nos aventuremos en conjunto en el multiplayer de Genshin Impact y disfrutemos unas buenas rondas de aventurarnos en ese nuevo mundo. Claro, si están interesados en ver más de este contenido o de otras sagas RPGs, no duden en darle suscribirse aquí en el canal y dejar tu like. Nos vemos en otra.